... Saludos, jueves 17 de la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día, la presentación de la denominada Semana de la Movilidad en Bicicleta que va a poner en marcha el Ayuntamiento de la Capital y el Colegio Estela Maris. También es noticia hoy la presentación del proyecto Frutoteca Itinerante, el acuerdo alcanzado entre Diputación y Mosa Puyo Almería para el patrocinio del Circuito Provincial de Carreras Populares de 2016 y las nuevas infraestructuras hosteleras que el Ayuntamiento de Luque y Nena de las Torres tiene previsto construir en el municipio. Se lo avanzamos al inicio. La concejala de Movilidad Urbana, Rafael Abad, ha presentado la Semana de la Movilidad en Bicicleta, un proyecto del Colegio Estela Maris que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y que tiene como objetivo fomentar entre los jóvenes de la ciudad un medio de transporte saludable, económico y respetuoso con el medioambiente, ha explicado la Edil. Esta iniciativa parte del Departamento de Educación Física del Centro para fomentar el uso de la bicicleta a partir de la educación en el colegio, involucrando para ello alumnos y padres y profesorado, afirma la directora Caridad Martínez. Con este propósito, a través de la empresa Ecomímesis, el consistorio está trabajando en la preparación de una campaña promocional de acciones e iniciativas de fomento y divulgación del uso de la bicicleta adaptada a la población escolar, material que será distribuido entre los 1.342 alumnos del centro, pero también entre los padres y profesores, así como en el Centro del Profesorado de Almería, con la intención de que más centros educativos sigan el ejemplo del Estela Maris y fomenten el acceso a los mismos en bicicleta. Tras el trabajo previo, llegará la apuesta en práctica, que será del 11 al 15 de abril, una semana que vamos a dedicar expresamente al uso de la bicicleta con la colaboración del Ayuntamiento. Queremos que el mayor número posible de alumnos, padres y profesores acude en bici al Centro Educativo y esperamos que la experiencia sirva para que el alumno y su familia opten por este modo de desplazamiento de forma habitual, ha señalado la concejala. Y no abandonamos la clave municipal porque el concejal de Fomento, Comercio y Playas, Carlos Sánchez, ha presentado la Frutoteca Itinerante, un proyecto de la Asociación Sin Ánimo de Lucro 5 al Día para acercar las frutas y hortalizas a los niños de una manera muy especial que en colaboración con la empresa de semillas Rixuan y el Ayuntamiento de Almería tiene el propósito, en palabras de De Laedril, de mejorar los hábitos saludables en la población, dando el índice de obesidad, sobre todo en los niños. En una cúpula hinchable que se instalará el próximo viernes 18 y sábado 19 en el Mirador de la Rambla de 16 a 19 horas y de 10 a 18 horas respectivamente, niños y mayores podrán disfrutar cada media hora de una vivencia muy atractiva a través de un espacio interactivo con imágenes en 3D y 360 grados. Total, Carlos Sánchez. Este viaje estará guiado por un monitor nutricionista que ofrecerá información y responderá a todas las dudas que surjan. Los más pequeños conocerán el camino que siguen estos productos desde el campo hasta la mesa. Una historia, curiosidades, la importancia de las frutas y hortalizas en las diferentes culturas y civilizaciones, su siembra y su recolección, o cómo se transportan aprendiendo de una forma lúdica la importancia del sector octofrutícola en nuestro día a día. Les contamos ahora que Luca y Nena de las Torres continúa su avance imparable. Este pueblo del Levante almeriense, uno de los más bonitos de España, tiene previsto en breve acometer la construcción de nuevas infraestructuras hosteleras que crearán nuevos empleos y dará servicio a los usuarios de la vía verde. Así como ha explicado el alcalde de Luca y Nena, Juan Herrera, el ayuntamiento ha adquirido, gracias a los fondos de los planes provinciales de diputación, un solar de 10.000 metros cuadrados al objeto de dotar al municipio de la infraestructura hostelera que necesita. El esfuerzo solar se adquirió pensando en la necesidad que tenemos ahora mismo en el pueblo de cubrir plazas de hostelería y hacer un buen restaurante que se pueda ofrecer y la idea es hacerlo en esos 10.000 metros y ampliar el parking de la vía verde porque está justo al lado del parking de la vía verde. Herrera ha apuntado que será el consistorio quien asuma la construcción de la edificación que una vez concluida podrá responder a la demanda de los miles de turistas que visitan al cabo del año Luca y Nena para disfrutar del pueblo y de su vía verde que va a verse ampliada hasta alcanzar 36 kilómetros de longitud y que unirá a Luca y Nena con Carboneras. Proyecto que generará nuevos puestos de trabajo dado que a los empleos del propio restaurante habrá que sumarle las personas encargadas del mantenimiento de la vía verde. Les contamos ahora que la Diputación Provincial ha firmado un acuerdo de patrocinio del Circuito Provincial de Carreras Populares 2016 con Mosa Peugeot Almería. La Diputada Provincial de Deportes Ángeles Martínez ha rubricado este acuerdo con el responsable de la firma comercial Ricardo Garrido que certifica la colaboración que la Administración y la empresa establecerán durante el transcurso de un evento deportivo que recorrerá 14 municipios durante los próximos seis meses. Mosa Peugeot Almería participará en el Circuito Provincial de Carreras Populares aportando obsequios para la Bolsa del Corredor participando en las tareas de montaje y desmontaje de cada una de las pruebas poniendo a disposición de la organización una serie de vehículos y con lonas propias de la marca automovilística. Por su parte, la Diputación Provincial garantiza la presencia de Mosa Peugeot Almería en el fotocall del pódium y en el arco de salida y meta difusión publicitaria en carteles, octavillas y otros soportes complementarios participación en el pasillo de salida y meta y espacios en los medios de comunicación en los que se promociona el circuito. La Diputada Provincial Ángeles Martínez ha destacado que las empresas privadas cada vez están apoyando más este circuito y hay que agradecer a Mosa Peugeot su contribución en un evento deportivo que ha ido creciendo durante los últimos años y que, en parte, es gracias a ese respaldo que estamos obteniendo. Martínez ha recordado además que son 14 pruebas por todos los puntos de la provincia que requieren un gran despliegue organizativo y logístico. Por eso, es muy necesaria la ayuda que nos prestan, por ejemplo, con los vehículos que se ceden a la organización. Es hora ya de conocer la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Cielos poco nubosos o despejados con intervalos nubosos por la tarde, temperaturas mínimas sin cambios o en descenso. Máximas sin cambios, vientos de componentes de flojos en el interior, disminuyendo y tendiendo a flojos variables. Concluimos aquí el tiempo de la información. Nosotros continuamos trabajando e informándoles en www.almeriacanal28.es. Buenas tardes.